¿Qué son los OVNI Chips y cómo se pueden conseguir? Yo soy Sasuke y en este video te voy a hablar acerca de todo de cómo se pueden conseguir. Bueno, esta es la nueva temporada, temporada 2. Y para poder conseguir los OVNI Chips que son los que tenemos aquí, lo que vamos a tener que hacer es ir al pase de batalla y tenerlo comprado. Bueno, si ya tenemos el pase de batalla, vamos a tener que desbloquear la OVNI Espada. Conseguimos la OVNI Espada y una vez que la conseguimos, ya podemos conseguir las misiones de la OVNI Espada, que son los OVNI Chips. Como ven, ya tenemos 12 para poder empezar. Ahora, vamos a ver que si nos vamos a los desafíos, vamos a tener nuevos desafíos. En este caso, en esta primera semana salieron 9. Así que vamos a buscar una partida y les voy a enseñar todas las ubicaciones de esos OVNI Chips. Ya estando dentro de la partida, vamos a ir primero a esta zona, al monumento. Y aquí vamos a encontrar los primeros tres OVNI Chips. Como detalle, me voy a cambiar la cámara un poco. Ahí está. Como detalle, si ven, en el minimapa los muestra cuando estamos cerca. Entonces, nada más tendremos que estar prestando atención. Y en este caso, aquí tenemos la primera ubicación. Es aquí, les enseño en el mapa. Vamos a venir y lo tomamos. Ahí está, ya tenemos uno de tres. Vamos a buscar los otros dos OVNI Chips que nos hacen falta. El segundo OVNI Chips lo vamos a encontrar en esta zona. Ahí está, les enseño. Es ahí. Y ahora vamos por el tercero. Esta es la tercera ubicación de los OVNI Chips. Ahí está. A lo mejor me escondo tantito porque me quieren matar. Y es ahí. Exactamente. Esos son los primeros tres OVNI Chips del monumento. Ahora vamos a conseguir los otros seis que nos faltan para tener todos los de esta semana. Para esta siguiente ubicación, vamos a venir al aserradero abandonado. A ver, aquí se encuentra el primero. Ves aquí. Y lo tomamos. Perfecto. Ahora vamos a buscar los otros dos. A ver, según yo debe de estar atrás de este tablero. Ahí está. Está atrás del tablero. Bueno, si quieren buscar exactamente la ubicación. Este OVNI Chips está aquí, detrás del tablero. Ahora vamos por este que se encuentra acá. Ahí está. Este es el siguiente OVNI Chips. Nosotros venimos y lo tomamos. Perfecto. Ya tendremos los tres de la aserradera abandonado. Ahora solo nos faltan tres más. Así que vamos por ellas. Ahora para los siguientes OVNI Chips vamos a venir a la arboleda aceitosa. Vamos a tener que estar en esta zona. Y aquí vamos a encontrar nuestros chips. Así que les voy a enseñar sus ubicaciones. El primero de todos lo vamos a encontrar justo a la mitad del restaurante de aquí de tacos. Vamos a venir y aquí tendremos nuestro primero. Así que venimos y lo tomamos. El segundo de todos va a estar a la mitad de la calle, afuera del restaurante de tacos. Y aquí va a estar. Venimos y tenemos el segundo. Ahora vamos a buscar el tercero. Como tercera y última ubicación va a ser en este kiosquito de aquí. Venimos y ahí está nuestro OVNI Chips. Con eso tendremos las nueve ubicaciones de esta semana. Y ahora ¿para qué nos funcionan? ¿Para qué está todo esto? Bueno, vamos a regresar al lobby y les explico un poco. Como ven, acabamos de tener ya nuestros OVNI Chips. No nos acaban de contar. Ya tenemos también las estrellas de que subimos de nivel. Y ahora sí, vamos a hacer pase de batalla. Y aquí está la OVNI Espada. Vamos a ver que si ya has jugado Fortnite anteriormente en la temporada, en el capítulo pasado, en la temporada de los aliens, venían esto. Que era el ir desbloqueando cosas. Pero ahora podemos desbloquear los atributos de la espada. Ya sea la forma, ya sea el mango, qué tipo de mango quieren. El color de la espada, que hay unos bastante buenos. Que sí se ve increíble. O este, miren nada más. Se ven increíbles. Y los sonidos que pueden hacer. Entonces vamos a tener que recolectarlos a lo largo de toda la temporada para así poder obtener uno de esos distintos editables de la espada. Así que amigos, espero que este video les haya gustado y les haya servido mucho. Y saben que si les gustó, me ayudarán mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con sus amigos para que también puedan conseguir esto. También no se olviden de utilizar el código SASUKV3 en la tienda de Fortnite. Ahí va, ahí va, aquí está. Es a ver que cargue exactamente como está acá abajo. SASUKV3. Con eso me ayudarán muchísimo. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.